Dice Con todo el sabor a Puebla, los pipopes Vamos a ver un tema sabloso, un tema poblano sabloso de la música de los pipopes Algo de la música con bastante sabor, un acordeón sabloso El tema nos dice Sabor Vengan a la acordeón Dice Con todo el sabor a Puebla, los pipopes Todos los miquitos de mojitas, pequeños gites, todas las batichicas El diablo de Toluca, sonido timba Échale sabor Todos los barrios locos Vamos a oírla Para Neno Ese enojo Bien Todos los hijos de Argentina El Toluca Sonido timbao Hijos de la mermelada Para Lugo Ese traje Todos los ladros de los 18 De Mojita, México De Mermelada TKS Pañalitos 33 Niños 33 Niños 33 Niños 33 Al concepadrino Pequeños Disney Ven el acordeón Acordeón El Diablo de Toluca El Diablo de Toluca Sonido timbao Ese le sabor Ese le sabor Y golfare SDC Espresión loca Y calcocumbias Lo lo quita Uno, dos y tres Todos los atrevidos Otra vez Ese campeón Charmin SNS Sabor Para la pequeña bandesa Pequeños Disney Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Échale sabor Venga el acordeón sabroso Venga el acordeón Échale acordeón Bien Somos los hip hopes Que bonita cumbia Acordeón sabroso Bien Diablo de Toluca Sonido timbao Todos los barbajanes De Texcoco Todos los barbajanes De Texcoco Lo vemos en Tepespa Día 22 De Febrelo Sabor Todos los barbajanes De Texcoco Choco Paradigis Chucky Ese mago Ata Toluquita Empresión loca Pacentor Sorridero Jare Saturn S.P.L.L.O. Pai Toki El Diablo de Toluca Sonido timbao Ajá S.P.L.O. 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 Viridiana Ronaldo Esele sabrosa Esele sabrosa Una cumbia sabrosa Apoyo total timbal Para el compuesto R.S.T. Paráticos Kille Power Chester Esele sabrosa Venga el acordeón Venga el acordeón Venga el acordeón Ajá Para la pequeña fortaleza S.P.L.O. S.P.L.O. Toda la combinación perfecta Tremenda farsa Trostimanía Pequeñas hermosuras Vengan el acordeón Ahí Vengan todos para mis chamacos El famoso Salo Osler Que se te contrata Parapés Y me con el llamo de Toluca Y Ajá Toda la combinación S NS Todos los sonris Vamos a ir a Con todo el sabor a fuego Lumbia de Puebla Para la Toluca Vamos a ir a Sabor S.P.L.O. Música 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 Música